Pon un moño a esta noche, a que me la regales, no, no celebramos nada, es nomás porque si, no necesito una fecha especial, para poderte consentir, es más, que te parece si... Vamos a desvelarnos con música tranquila, quiero abrazarte fuerte, que brindemos con tequila, por nuestro amor, en serio gracias por todo, por eso los detalles, por eso muchos besos, pa' que no se te olvide, que pa' mí eres lo primero, es un placer, al diario demostrarte que te quiero. Para que esperarme, a mediados de febrero, pon un moño a esta noche, pa' que me la regales.